Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos, como dice Silvia, y aquí, pues, listísimas, como todos los días, con muchísima ilusión y ganas de compartir con ustedes los próximos 60 minutos, compartiendo siempre temas de mucho interés. Y hoy tenemos una invitada que hace ratillo que no la teníamos, hace rato que no venía con nosotros y la verdad que es que ha sido un poco complejo armar las agendas porque hemos venido en las últimas semanas y meses con lo del fútbol y entonces como que me quitaban un programa por semana y entonces cómo acomodaba el resto, en fin. Pero Luigina Campos está aquí conmigo y ella ya, pues, ha estado en otras oportunidades hablando siempre de temas de imagen y de cómo saber combinar colores y todo esto. Y entonces hoy tenemos un temazo también, pero antes de presentar el tema, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, y vos, pues, encantada otra vez de estar aquí acompañándonos y con esa música, esa energía, pues, vamos, vamos a movernos un poco y hablar de estos temas tan interesantes. A mí me encanta, a mí me encanta, vos sabes, empezar con música movidita. Es como inyectarse un poquito, ¿verdad que sí? Es como darle vida al alma también. Sí, aparte, aparte, subamos el micrófono, Luigina, tóxito ahí, eso, ahí, para que te dé el nivel de la boca. Ahora sí, habla. Listísimo, ahora sí. Listo, perfecto. Excelente. A mí me encanta comenzar con música así, con energía, porque son las nueve de la noche y yo soy noctámbula, muy noctámbula. Sí. Entonces, para mí, las nueve de la noche, pues, está empezando la noche. Está empezando la noche. Ah, yo termino, yo termino a las diez de la noche y me dan las doce, una, dos de la mañana. Sí, sí, a veces hasta las tres. Lo que pasa es que ya cuando digo tres de la mañana me da vergüenza decir que me apuesto a esa hora, pero sí, sí, soy bastante. Mientras yo duermo, entonces Silvia está aquí. Ah, total. Haciendo todo. Haciendo todo. Haciendo, conectada, conectada, revisando cosas, estudiando, leyendo, viendo conferencias. Tiene más el tiempo, sí. Sí, sí, y me gusta y estoy muy lúcida y la verdad que con seis horas de sueño, pues, yo tengo, entonces, realmente, pues, ahí vamos jugándola. Bueno, el tema de hoy tiene el siguiente título, el arte de saber vestir de acuerdo a la ocasión. Qué importante. Qué importante, ¿verdad? Dicen que la primera impresión siempre es muy importante. Claro. Y si estamos hablando de ocasiones, ya vamos a ir un poco hablando de cuáles podrían ser esas ocasiones. Significa que son, pensaríamos que si estamos pensando en qué nos vamos a poner, es porque es un momento de vital importancia la impresión. Le queremos causar algo bonito, ¿verdad? Que haya coherencia también. Exactamente. La verdad que cuando esté en un evento o en una actividad X, pues, que también me vea exactamente el tema. Me gusta porque es el arte, ¿verdad? De saber vestir apropiado para la ocasión, ser coherente, tener también esta armonía entre lo que estoy transmitiendo y hacia dónde voy. Porque a veces definitivamente vemos personas y decimos, pero ¿para dónde va? Menos para la actividad a la que parece que va la persona. Entonces, sí es importante saber cómo vestir, qué queremos proyectar y cuál es el objetivo que tenemos. Porque cada una de las actividades tiene códigos. Aunque a veces pensemos que lo social al final es lo social, pero imaginémonos a una persona en una actividad, en una fiesta, pues, con un traje formal, corbata, de negro. Pues, ¿quién va a llegar? ¿Quién quiere hablarle? ¿Verdad? Nos pone como una barrera, no es este pocos amigos. Entonces, hasta en lo social existen códigos. Y están códigos sociales que los vamos a ver más adelante, que tienen también sus etiquetas y hasta las actividades informales. También tengo que saber, saber llegar, el arte de saber llegar, de potencializar al final también el yo existo, de tener esa presencia y de ser esa persona que siempre brille y que cause luz a cualquier lugar que llega. Y eso lo determinamos sabiendo escoger las prendas correctas. Hay personas que podrían reaccionar a eso que estás diciendo, como, por ejemplo, bueno, pero yo es que yo tengo como un estilo muy alocado, sí, o muy sencillo, o yo tengo una manera de vestirme, entonces, pues, no importa si voy a una fiesta familiar, o si voy a una salida con amigos, o a una entrevista de trabajo, o a visitar a la suegra, yo me visto igual, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo siempre me voy a poner un jeans, por ejemplo, y una camiseta, o con suerte una camisa, ¿verdad? De botones, pero si no, pues una camiseta y tenis, y para de contar. Y eso es todo. Exactamente, y ese es mi estilo, ¿verdad? Claro. Entonces, podríamos decir que dentro del mismo estilo de cada quien, que podría ser un estilo desenfadado, así como sin mucho formalismo, podemos agregarle cositas que hagan la diferencia. Y adaptarlo, exactamente, el estilo es totalmente diferente al código, y vean qué importante, entonces, yo puedo tener el estilo natural, que es ese que es más relajado, ¿verdad? Y que me gusta, pues, menos prendas, menos llamar la atención, siempre apropiado con el código al que voy. Entonces, no es lo mismo que yo resulte que quiero ir al supermercado, o tengo una entrevista de trabajo, aunque sea natural, en ambos lugares necesito adaptarme a ese evento, a esa actividad. Y para eso hay ciertos tips que tenemos que saber llevar para estar apropiados en cada lugar. Ok, y en estos tips que vamos a poder conversar con vos, vienen no solamente la vestimenta, sino accesorios y texturas. Sí, texturas, accesorios. La cantidad de capas o… Exacto, incluso, digamos, los complementos también que son tan importantes, los colores que son importantes, los estilos, los cortes. Y recordemos que todo esto, hay personas que, como bien lo decías ahorita, quizá digan, bueno, este es mi estilo, y otro podría agregar, y sí, ¿qué? Así soy, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Al final esto es un mensaje que me quiera así como soy. Que me quiera así como soy, así. Pero resulta que yo voy vendiendo, ¿verdad? Siempre les hago el hincapié de que yo me vendo y que puedo monetizar mi imagen a través de lo que estoy proyectando, porque es que todo lo que me pongo habla sin tener yo que decir ni una sola palabra. Ya yo emití estímulos. Y qué interesante que cuando conversábamos de este tema, hablábamos incluso hasta de una actividad de la primera cita, ¿verdad? De repente. Y uno pensaría, ay, ¿quién piensa en qué ponerse la primera cita? Claro que sí, porque entonces… No son solo las mujeres, ¿verdad? No son solo. Yo sí sé que las mujeres, las mujeres como que… No son solo las mujeres, ya tengo clientes que me dicen, Luigine, y cuando les pregunto en el formulario a la hora de hacer una asesoría, ¿qué actividades tiene? Voy a conocer a una persona y necesito ir y no sé qué ponerme. ¿Por qué? Porque lo primero que llega aquí a la mente es, bueno, qué objetivo tengo y qué quiero causar. De repente, pues, quiero que sea más ameno, pues, hay cosas y colores y texturas que van a hacer que sea más amena esa actividad o no, o voy a poner más barreras y demás. Entonces, lo que quiero es también contarles que esto es como el arte de… el saber vestir para cada ocasión es el arte de la gratitud que yo tengo conmigo, ¿verdad? Y del respeto que tengo hacia los demás. Qué bonito, qué bonita manera de… Claro. Como de verlo. De ver las cosas, porque ¿qué pasa? Incluso en una actividad como una moda. O sea, yo recibo a diario, y esas son las preguntas y me encantó el tema, porque son la mayor parte de las preguntas es, ¿cómo voy a una boda? ¿Cómo voy a esto? ¿Cómo voy a lo otro? Y cómo es posible que a veces me preguntan, Luigina, quiero llevar este vestido a una boda, pero me han dicho que no, ¿vos qué pensás? Y cuando veo el vestido, es un vestido corto, escotado, rojo y ceñido y llamativo, y aquel rojo, y diríamos, ¿qué? ¿Qué importa? ¿Por qué no lo puedo llevar? Porque al final el respeto me hace pensar que hay alguien que es la protagonista ese día, que es la que tiene que llevarse, pues exactamente, nuestras miradas. La mirada, la atención. Que es la que nos está invitando. Que es la novia. Que es la novia. Y hacerle eso, pues no sería tan cortés. Entonces, gratitud hacia mí y respeto hacia el otro. Así que de esa manera, yo creo que todos vamos a ir comprendiendo más el tema, y a partir de mañana, y si todo el mundo, ahora que me pongo, ¿verdad? Sí, yo creo que hoy estamos hablando de ocasiones especiales, digamos, porque sí, no es, digamos, el día a día en el que yo voy a ir al trabajo un miércoles a tener el trabajo todos los días, y después salgo de la casa, agarro el bus o el carro, y me vengo para la casa y veo Netflix, ¿verdad? No, digamos que ese día, no, no es, no es que no sea un día especial, porque todos los días son especiales, pero digamos que no es un evento que yo quiero, este, como preocuparme mucho y causar una buena impresión, ¿verdad? Claro. Y agradarme a mí misma, pero al mismo tiempo a la persona que está involucrada, digamos, en esa actividad. Entonces, definamos lo que es una ocasión especial. Son todas estas que estamos hablando, ¿verdad? Exacto. O sea, desde una primera cita. Hasta una entrevista de trabajo, podría ser que yo tenga, pues, una presentación, no sé, voy a presentar un libro, o de repente, pues, voy a una presentación de libro, tengo alguna, algún evento de una galería de arte, o de repente me dicen, hay una parrillada especial, es una despedida de algún amigo, o de repente no es una boda, o no es un bautizo, o no, bueno, hay tantas. Voy a conocer a la suegra. Voy a conocer a la suegra. Porque al igual que la primera cita, cuando te dicen, vamos a ir a cenar a la casa, ¿cómo se llama? Tanto el señor como la señora, o sea, el hombre y la mujer, y van a estar todos mis hermanos, y qué sé yo, porque cumpleaños mi tía. O sea, ahí el corazón va como aquí, exactamente, y qué me pongo, qué me pongo, ¿verdad? Que elijo, y entonces se prueban 50 cosas, dejan todo en la cama como revuelto, ¿verdad? Porque nunca saben realmente qué ponerse. Lo primero es, y que he insistido en todos estos programas, Silvia, es que nosotros debemos ser auténticos y conocer nuestra esencia, a partir de ahí pues todo empieza a fluir, pero también tengo que, como bien lo mencionabas, conocer exactamente al que me está invitando. ¿Quién me está invitando? ¿Cuál es el objetivo de ese evento? Y a partir de ahí también tomo decisiones para vestir. Entonces, si por ejemplo me invita la suegra, que eso también es importante aclararlo, somos y vivimos en un mundo de conexiones, necesitamos conectar. No puedo pensar, ay no, que la suegra me conozca de una vez como soy. ¿Cómo? No, ¿verdad? Si empiezo así. Bueno, sí, sí, sí tiene que conocernos como somos en esencia. En esencia de nuestra personalidad, pero muchas veces es, por ejemplo, no, yo soy muy descuidado al vestir, y qué importa si voy. Es la primera vez, es un evento especial, es darle a ese evento especial un poco de cuidado y de hacer sentir a la otra persona también que se preocupó por ir de la mejor manera. Si yo la invito, si yo por ejemplo le digo, Silvia, vamos a mi casa, y Silvia llega con una pijama, un moño ahí, ni se arregló, y de repente digo, no quería venir. Y vos con una mesa, y vos con una mesa bollota. Y yo con la mesa, todo, preparándote algo rico, y de repente hasta tu postura, tu lenguaje, porque todo cuenta. Y yo decía, sí, no, Silvia no quería venir, inmediatamente. Entonces ven que todo transmite, cada pieza, cada color, todo comunica. No, y es que inclusive, por ejemplo, pensemos en los que nos están escuchando, y nosotras, por ejemplo, para la cena de Navidad, o para recibir el Año Nuevo. Aunque nosotros todo el año nos hayamos vestido con un jeans, una camiseta y unos tenis, ese día por último lavé los tenis, planché la camisa. O sea, algo hice especial, como para decir, es que me estoy preocupando por este evento. Y qué lindo, porque hice algo especial, porque ese evento, pues, por vestir apropiado ese evento, pero también eso especial me lo transmito. Y es que era lo que comentábamos, no sé si lo he comentado en algún momento, el ponernos diferentes atuendos nos hace sentir especiales. De hecho, no, cuando me pongo la mejor prenda, pues, hasta que camina uno así, porque dice, che, we, si se siente uno diosa o dios del universo, ¿verdad? O sea, eso también nos da energía, mejora nuestras emociones, vean el montón de cosas. El que está ahí en casita diciendo, no, 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 a mí la camiseta y el jeans y listo, inténtelo. Lo reto o la reto a que lo intente, y va a crear exactamente, pues, toda esa energía positiva. Generalmente la gente que dice eso, yo creo que es un poco como en rebeldía. Es como una cosa ha ido, como que a mí nadie me dice que ponerme. Y de repente ve a aquella y dice, ay, qué lindo. Sí, no, 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 y vos sabes que lo vemos cuando en televisión nos presentan estos programas de cambio de imagen y todas esas cosas. Y vos ves a aquel hombre desarreglado y apenas le cortaron el cabello, lo pusieron, la ropa que le iba, ni grande ni chiquita, o sea, que los hombros caigan perfecto, que esto que lo otro. O sea, la persona se siente, se ve al espejo y se percibe de una manera diferente. Entonces, con todo lo que estamos hablando, no queremos sonar ni superficiales, ni mucho menos, ni lo que siempre he dicho cuando nos acompañas, que tampoco es que estamos diciendo que aquí tenemos que gastar fortunas para poder estar en esta ocasión, de acuerdo a nuestra posibilidad, bien puesto, como dicen, ¿verdad? O sea, bien puesto para lo que sea. Claro. Entonces, ¿cuáles son estos códigos o cuáles son estas? Bueno, empecemos por códigos profesionales, que son tres, son más rápidos que los sociales. Estos códigos son, tenemos el formal, que cuando hablamos de formal hablamos de, por ejemplo, traje de industrias más estrictas, más rígidas, y que lo que media aquí es el traje, colores un poquito más neutros, casi que estamos hablando de un 90% neutros con otro color más puro. Estos son industrias, como les digo, estrictas y códigos más estrictos como banca, por ejemplo. Cuando hablamos de un código casual inteligente, ya hacemos una mezcla, por ejemplo, de un 25% de colores puros y un 75% de colores más neutros. Ahí empezamos a tener un casual inteligente. ¿Neutros qué serían? ¿Como café, gris, azul, negro? Sí, negro, colores, incluso arena también, y todos estos combinados en un 25-75% con estampados. Ya el casual inteligente puede tener un poquito más de movimiento, de texturas, por ejemplo, que el otro es más liso. Y hablamos del casual de negocios, que el casual inteligente y de negocios son los que más se utilizan hoy día, por lo menos acá en Costa Rica y en las industrias que tenemos, y entonces son todos aquellos códigos, o por lo menos el casual de negocios, donde es mucho más flexible. Pero ese flexible no llega a ser un casual del código social, que es lo que muchas veces confundimos y decimos, bueno, yo vengo casual de negocios y de repente me pongo unas tenis, un short. No, eso no es casual de negocios, porque sí tiene algunos lineamientos que, aunque podemos combinar 50% neutros con 50% colores puros, pues debería tener siempre cortes más angulares, prendas, por ejemplo, de estampados más sobrios, más densos, de, por ejemplo, colores sobrios, que aunque yo puedo utilizar colores como el verde, el morado, por supuesto, para ir a trabajar, pero no voy a utilizar un neón de repente rojo con otro amarillo y que me pongo unos zapatos que tengan plata y demás, ¿verdad? Entonces es ahí donde podemos jugar con los colores, pero ¿de qué manera hace que ese atuendo sea más sobrio? Cuando yo le combino ese color con un neutro, entonces todo lo que es la sobriedad del neutro la absorbe el color puro y se vuelve un color mucho más. O sea, por ejemplo, una persona que va a la oficina puede ponerse una falda, digamos, color liso, o sea, como café o azul oscuro o, qué sé yo, arena o negro o qué es, y una camisa que tenga un poco de estampado, que levante este color de abajo, pero que al mismo tiempo se balancee. Incluso podría ser, podríamos estar hablando de un color vino de pantalón, por ejemplo, podríamos estar hablando de una blusa blanca en este sentido y podríamos ponerle… O sea, como andás vestida vos hoy, digamos, más o menos, que no te están viendo, pero por ahí… Ay, es una divinura, pero el mío es rosado, el mío es rosado, voy a parar. Ah, sí, exacto. ¿Eso es rosado? Este es rosadito, y es el color de la marca, se llama orquídea, lindo, divino. Bueno, entonces, después se los mostramos en una fotito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con este vino, con esta blusa blanca le puedo poner, por ejemplo, una chaqueta color azul, o de repente la chaqueta tiene un estampadito, tiene un blanco negro divino, que se va a ver muy creativo, pero entonces estoy combinando un color más llamativo con otro más bajo. ¿Puedo combinar dos colores llamativos? Podría ser, ¿por qué no? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a combinar de repente un color azul con un color naranja, que los dos son un azul eléctrico y un color naranja, se ven muy lindos, y le puedo poner un blazer blanco, y eso se ve sensacional. Estoy dando luz, lo puedo utilizar para códigos casual de negocios, que esos ya estamos hablando de códigos, por ejemplo, de mercadeo, de publicidad, de, por ejemplo, alguna agencia, de todo lo que tiene que ver con moda, por ejemplo, donde puedo llevar más color. Hay un poco de atrevimiento, digamos, pero... Siempre he convenido. Exacto, que no te brinca la vista como de manera evidente. Y vean que estoy pensando también, porque otro tal vez pudo, en la radio, es de analizar, ¿verdad?, de las palabras que decimos, pero estoy hablando de cortes rectos y angulares. Entonces, cuando hablo de eso, pues un pantaloncito que sea ejecutivo, corte recto, angular, un blazer, porque si a esas mismas prendas que mencioné, angular, por ejemplo, que tenga más líneas verticales, es decir, un blazer tiene sus líneas verticales de línea de botones, sus bolsitas tiene, digamos, también líneas verticales, tiene que las mangas, que sus pliegues, todas las... esta prenda, por ejemplo, tiene más sinusidad y líneas redondeadas, porque no es tan vertical, a diferencia de estas líneas de la solapa, pero exactamente cuando las piezas son con más textura, con más peso y más líneas verticales, hacen que la pieza sea más formal. Y puedo ponerle color y aún así se ve formal, pero si de repente pienso en ese azul-naranja, en una maxifalda y una blusa volada con el escote, pues sí, ya lo cambié totalmente y eso está para otra ocasión. Sí, son los mismos, la misma paleta de color, pero con líneas diferentes ya cambia completamente. Con líneas diferentes. Exacto, entonces una de las cosas para los códigos formales es líneas verticales siempre. Lo que son texturas, no abusar de ellas, porque de repente, pues si llevo algo demasiado texturizado, pues ya voy haciéndolo más informal. No abusar tampoco de los colores demasiado llamativos y cuando uso alguno, pues lo combino con otro neutro para hacer balance. Son como las líneas o los tips necesarios para cumplir con esos códigos de vestimenta que a veces, pero qué raro, esta falda lindísima me queda hermosa y es aquella falda de algodón ceñida y con unas flores así rojas y fondo blanco. Ya cambié totalmente, ¿verdad? Pero me queda divina, sí, pero no para el evento, porque entonces inmediatamente, recordemos que nosotros esperamos de cada industria un objetivo. Entonces, yo por ejemplo espero, si voy a ir, no sé, al banco y veo aquellas flores y aquella en agua ceñida, inmediatamente pierde credibilidad porque yo esperaba seriedad. Es lo que espero en ese momento. Pero si a esa misma fue la directora creativa de un proyecto, pues, ¡ah, qué bien! Y la presentación de algo loquísimo, una campaña o lo que sea que van a hacer. Una campaña, pues ya empieza todo a cambiar. Entonces, ven que depende mucho dónde estoy. Estos códigos que estamos hablando de negocios, digamos, o sea, ¿valdrían para qué tipo de evento? O sea, ¿para qué tipo de ocasión? Estos en realidad… O sea, porque estás hablando de, ¿cómo fue que dijiste? El formal, casual inteligente y casual de negocios. Ok. Son tres que ya están establecidos, normas internacionales incluso. Y para ponerle así flechitas para abajo y decir eventos, ¿cuáles podrían ser? Cuando hablamos, primero, hay que hacer una salvedad. Estos códigos pueden existir en los diferentes códigos de vestimenta que tienen establecidas las empresas, ¿ok? Pero también yo puedo, porque muchas empresas no lo tienen establecido, y decir, bueno, ¿y ahora de qué código voy a cada actividad? Entonces, muy buena la pregunta. Cuando es formal, estamos hablando de entrevistas de trabajo siempre. Prefiero ir formal, pecar porque fui más formal que menos. Entonces, siempre se va a sentir uno más cómoda. De decir, igual estoy súper formal, a decir, Dios mío, es que fuera el lugar, trágame tierra, o sea, ¿qué me pongo encima? Porque estoy totalmente por debajo de lo que debería. Sí, exactamente. Entonces, es mejor para no fallar en eso. Siempre es mejor utilizar el formal o incluso el casual inteligente, que es una combinación también de blazer con pantalón, aunque no sea del mismo tono, pero ya combina muy bien porque tengo las dos piezas. Eso lo voy a utilizar en entrevistas de trabajo y ahora va a depender el casual inteligente y el casual de negocios, el cliente al que yo esté atendiendo. Si voy a verme con un cliente, por ejemplo, depende del cliente, utilizo uno u otro para sentir también una cierta cercanía y calidez también con el cliente que estoy atendiendo. Si voy a seminarios, por ejemplo, pues también voy a procurar casual inteligente. Ya ir a un seminario, por ejemplo, dependiendo del tipo de seminario, si soy ponente, si voy a utilizar el formal, ven cómo todo va cambiando. Si soy la que tengo que dar, pues la presentación, pues voy formal al evento y depende de la industria. Yo creo que es el sentido común, es importante que es el sentido común, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo soy la directora, gerente o lo que sea, y estoy en una jerarquía mayor, pero voy a ir a una reunión con mis subalternos en donde yo quiero sentirme cerca de ellos. Entonces, obviamente no voy a utilizar el formal, voy a tratar de... Cara, hasta el casual, inteligente de negocios, donde se sientan, donde yo pueda exponer mis ideas, incluso combinar colores de acuerdo a la psicología y decir, bueno, el azul es un color que aporta profesionalismo, credibilidad y hace que también hayan mejores relaciones, lo voy a llevar. El morado apacigua las aguas y hace que calme todas las tensiones, pues voy a utilizar morado con blanco y azul. Y es una combinación donde se van a sentir cercanos y sin piezas tan estrictas o tan rígidas que de repente diga todo mundo, ¿no? Ni le hablo, ni le pregunto porque me muero, ¿verdad? Ahora, yo te escucho hablar, Luigina, y yo digo, bueno, quienes nos están escuchando deben decir, hijo de Dios. ¿Cómo hago todo eso? ¿Y cómo hago yo para aprenderme todo ese montón de colores? ¿Y qué significa? ¿Y cómo los pongo? Y todo lo demás. Obviamente, pues, para eso existen personas como vos, que sos una experta en imagen y que conocen su oficio, que al final les vamos a decir, si alguien nos está escuchando, les vamos a decir cómo contactar a Luigina también, porque, pues, ella da estos cursos maravillosos de, a personas de diferentes tipos de ambientes, ¿verdad? También das asesorías en empresas y todo esto, ¿verdad? Entonces, para que, y color y todo lo demás, el color que no he hecho yo. Exacto. Este, ¿cómo se llama? Todo lo demás. Pero, como aquí le estamos hablando, no solamente al que te va a llamar al final, sino a esta señora o a este muchacho que tiene una actividad. Bueno, vamos a seguir con los códigos, pero siempre tratemos como de aterrizarle un poco a la persona, y por eso traje lo del sentido común, ¿verdad? Qué bueno que es tener esta información, pero yo me paro frente al clóset y digo, bueno, y si ojalá que yo pudiera tener tal textura y tal otra o no, y un blazer igual al pantalón o lo que fuera, pero no lo tengo. Entonces, un poco es en la línea de lo que yo decía hace un rato, de aunque sea el que lavó los tenis, o sea, algo tiene que hacer. O sea, alguna cosa tiene que darle. Y preferiblemente siempre tener una prenda, dos prendas, tres prendas. Yo siempre he pensado que si tengo tres prendas básicas que me pueden ayudar a hacer una buena combinación, y no importa si tengo diez entrevistas, ando buscando trabajo, porque eso me decían también, Virginia, y si de repente no tengo dinero, estoy buscando el trabajo, por eso estoy en las entrevistas. Bueno, consigamos tres prendas solamente y así vamos a todos, pero siempre dignos, siempre bien y las repetimos, porque el problema no está en repetir, el problema está en llegar mal, ahí es el problema. Así es. Y que recordemos que al final también todo suma, un cabello bien, un buen aliño, también tratar de llevar un maquillaje correcto, no la cara lavada, que no me vea como que estoy tenso, que salí corriendo, sino que siempre saqué tiempo, todo eso cuenta. Entonces, sí es fácil, obviamente si tenemos más colores vamos a hacer muchas más combinaciones creativas y demás, pero recuerden, empecemos por el fondo azul. Empezamos por el fondo azul, que no nos falte la camisa o la blusa blanca. Ya ahí vamos ganando, y ya no tengo el problema de que me pongo, porque de repente cuando veo el guardarropa y tengo animal print, flores, rayas, cuadritos, y no tengo nada que combine con esas piezas, entonces gasto mucho dinero comprando piezas que quizá no me funcionan y que no funcionan también en esos eventos. Hay que pensar, ¿qué eventos tengo yo al año? ¿Cuáles son los eventos? Hay eventos que pueden salir de repente, pero hay eventos que yo ya sé, ya yo manejo. En ese formulario que les digo, yo les pregunto a los clientes, ¿qué eventos usted tiene? Generalmente, bueno, no. Sí, uno sabe cómo se mueve socialmente. Tengo la fiesta de fin de año, que eso es otra, de la empresa. O sea, entonces resulta que es la fiesta de fin de año y me aloco, ¿verdad? Y empiezo a llevar todo lo que no he podido llevar en el año. Pues no tampoco, porque resulta que aunque es una fiesta social, pero es de la empresa. Ahí puedo ver al posible que me va a ascender, o puedo, digamos, hacer una conexión, o puedo seguir creciendo, dependiendo de lo que lleve. Qué importante que es la ropa, es que eso habla de mí. Si de repente ustedes, por ejemplo, me oyen, hablando de todos estos temas, y me ven mañana, pues con un vestido animal print pegado al cuerpo y unas plataformas altas, no voy a decir qué voy a estimular. Se te venía bonito, se te venía bonito, por ejemplo. Pero no va con lo que vos querés comunicar. Exactamente. Entonces, es ahí donde tengo que pensar que siempre el sentido común y me gusta esa palabra, porque entonces pienso, bueno, esto es lo que yo estoy vendiendo. Y de repente también, yo siento que todos tienen como ese chip, porque hay personas... Pero vos no tenés ni un animal print, ¿no tenés? Sí, sí, tengo, sí tengo. Ah, ok. Y me gusta. A mí me encanta. Pero vean que cuando cambiamos, por ejemplo, una bufanda... Porque ya yo estaba preocupada, yo iba a ir a ver qué he sacado de mi clóset. O yo sumo, 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 o resto, resto, resto. Porque si la pieza es animal print, ceñida, escote, corta, y las plataformas, ya me pegué todo. El otro día, precisamente, estaba yo en un lugar en donde estaba una persona, y entonces era una blusa de encaje, hiper, hiper apretadísisísima, con un escote, pero hiper requete contrapronunciado, además como con unas tiras y unas cosas ahí, talladísisísima, o sea, era todo en exceso. Todo, exacto. Todo en exceso. Sí. Entonces, yo hablaba con alguien y decía, qué importante que es poder lucir sexy. Claro. Mostrando si se tiene un bonito cuerpo, si se tiene un escote hermoso, o tienen las piernas, o lo que sea, ¿no? Saber lucir eso, mostrándolo, dejando a la imaginación, no perdiendo la elegancia sin que estemos pensando que elegancia es aburrido. Exacto. O formal. Porque pensamos en elegante y pensamos en aquel traje negro. Exacto. No, no se trata de eso. Puedo mostrar las curvas, puedo mostrar exactamente un elemento de esos que quiero resaltar, pero que sea un foco. Sí, si enseñas piernas, no es escote, espalda, todo. Todo. No. Es ahí donde no, donde no. Y de verdad no sabemos hacia dónde ver, dice uno arriba, abajo. ¿Y qué causa? Que se daña la imagen completamente. Porque yo ya no veo a Silvia si no veo ese conjunto de cosas que no sé a dónde mirar. Y ya, obviamente, todos los mensajes y demás, pues han sido distorsionados. Y eso es el peso que tiene. Por eso, cuando alguien se mira al espejo, pues piensa en el balance. Bueno, estoy mostrando más aquí o más allá. ¿Qué quiero mostrar en realidad? ¿Qué quiero vender? ¿Qué evento es? ¿Qué pieza puedo hacer para lograr mi objetivo? Y muy bien. Es que no pensamos a la hora de vestir. La mayoría de personas compró lo que le gustó, se lo puso y así se fue el evento. Y tengo muchísimos casos donde me dicen, Regina, yo deseaba, pero salir corriendo con novia, todo mundo, de cierta manera. Y eso estamos hablando de alguien que es más descuidado. Pero, ¿qué pasa también a aquel que se arregló demasiado? Algo más social. Algo más casual. Que de repente, entonces. Yo siempre prefiero estar de ese lado, ¿verdad? Claro. O sea, yo en cualquier evento, sea como sea, lo que sea, como sea, prefiero estar más. Más de ese lado. Más de lado arreglado que desarreglado. Obviamente, el desarreglado, excepto que te vayas a tu casa y le hagas un cambio, pero el arreglado generalmente puedes quitarte la chaqueta, puedes sacarte las faldas, no sé. Pero, mira el ejemplo que te tengo. Sí, y ese es súper bueno. Yo siempre les digo, mejor pecar por más que por menos en ese sentido de la formalidad. Pero, ¿qué pasa? Resulta que entonces hay una parrillada, una cliente, un caso, donde la parrillada, ¿qué pensamos? Pues, obviamente, carne, el aire libre, una fogata, pues, la cabaña. Y la chica va en vestido de luces largo. Ya. Entonces, es ahí, claro. Ahí yo digo, trágame tierra, ¿verdad? Es ahí donde uno dice, guau, ¿qué hay que hacer primero? Silvia, una de las cosas más importantes. Pero, ¿cómo se le ocurrió ir vestido de luces largo? Porque ella decía, es un evento, es de la empresa, debe ser formal. Pero, vean, vean, a veces uno piensa, pero ¿cómo? Y llegó y todo el mundo estaba. Claro, todo el mundo con sus botas, sus jeans, apropiado para la actividad. Porque es que hay que estar apropiado para la actividad siempre. Aunque sea un código, por ejemplo, o sea, aunque hablemos de que eran compañeros, era en una montaña, al aire libre y demás. O sea, tenemos que pensar también esas cosas. El clima, el día y la actividad. Y cuando entonces yo tomé, cuando pasan estas cosas, ¿qué es lo primero que les digo? Ya preguntaste, ¿cuál es el código? Ya preguntaste, ¿dónde es la actividad? Si es un jardín, si es al aire libre, si es cerrado. Y a veces no preguntamos eso y llegamos y decimos, Dios mío, me muero. A mí me mandan muchas invitaciones con código de vestimenta, ¿verdad? Y entonces ahora ponen unos códigos. Esos también. Que yo digo, oh por Dios, chic, no sé qué cosa. Este, este. Y entonces yo digo. Y se inventan los códigos, porque ese no existe. No, obviamente, chic o vintage, no sé qué, qué. Entonces yo digo, Dios santo, ¿cómo se come esto? O sea, ¿cómo es? Esa es temática. Digamos que lo entiendo. Más o menos como que digo, ok, va como por aquí. Claro. Entonces yo voy a vestirme apropiado para ese código, ¿verdad? Y llego y encontrás de todo. Un arroz con mango. Claro. Que uno dice, ¿qué fue esto? O sea, desde el súper, súper formal a la que creyó que iba para el supermercado o, ¿verdad? Entonces se dan esas cosas. Yo siento que en Costa Rica, bueno, tenemos personas como vos, ¿verdad? Que ya está comenzando a dar esta cantidad de información y educando, educándonos, ¿verdad? Para tener un mejor, pues, arreglo personal y entender que estamos vendiéndonos exactamente todo el tiempo. Pero estamos muy lejos todavía de entender estos códigos. Sí, claro. Y de respetarlos, además. De respetarlos, de entenderlos y de ponernos de acuerdo. Porque es cierto, entonces el anfitrión pone una cosa y de repente yo siempre hago esto. Por ejemplo, me invitan a una actividad, veo que son las 2 de la tarde y dice etiqueta o gala. Y digo, ok, gala, etiqueta, es después de las 6 de la tarde y es vestido largo. Estamos hablando de tal vez una piscina, o sea, un evento, un hotel en una piscina y es temprano. Entonces llamo a la persona y le pregunto, mire, ¿qué quiere decir usted con esto de etiqueta? No, 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 que vengan formalitos. Y uno, ¿qué pasa? Que estás primero confundiendo al invitado y segundo, si alguien no se toma, pues, la delicadeza de llamar, pues, de repente llega con su vestido largo y tal vez no conoce del código, ¿verdad? Entonces, sí, nos falta un poco aprender de esto también para los que diseñan las invitaciones. Pero entonces ahí cuando yo llamo, pues, yo me doy cuenta, bueno, mire, ¿dónde va a ser? Sí, ¿qué es lo que va? ¿Cómo va a ser la actividad? ¿Y qué le gustaría al anfitrión que vayamos? Ah, ok, esto y esto, genial. Entonces ya me doy una idea, porque sí, entonces necesitamos estar, es como, hay un dicho que me encanta, es como el pescado en sopa de pollo, ¿verdad? Se vería como extraño ahí, ¿verdad? Sí, desubicado. Desubicado, que no encaja. Y así exactamente nos podemos hasta sentir inseguros, deseando salir del evento y decir, Dios mío, ¿en qué momento? Entonces siempre es importante hacer, indagar acerca de ese evento. Hablemos de casos específicos. Yo sigo insistiendo con la primera cita y con la visita a la sueño. Este, porque, porque sí me parece que hay gente que podría, que ese evento específico le puede generar como un poco de ansiedad. Claro, entonces este evento, sin duda alguna, si nos invitan y es en la casa. Obviamente depende de la edad, ¿verdad? Me imagino también. Claro, depende de la edad, del lugar, porque no es lo mismo que voy a conocer a mi suegra y me están invitando a una cena muy formal. Ven como la cosa cambia. Pero aún así, aunque sea algo informal, que es en la casa, que vamos a conocer y me van a invitar a cenar, que es lo que generalmente se hace un almuerzo, pues yo debería ir también decorosa, incluso porque voy a ir a comer, a almorzar. Entonces, ¿qué necesito? No necesito mostrar tanto. Esa es una de las primeras reglas. Sí, 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 que la suegra no tiene que ver todo lo que hay. Exactamente. O sea, para eso hay otros momentos. Hay otros momentos. Y la suegra no, no, no. No, no. No necesita ver eso. Es más, la suegra se va a quedar más tranquila si no ve todo lo que hay. Exacto. Eso es lo que les decía de las conexiones. Si yo empiezo, si ya llegué de primera y causé esa impresión, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero entorpecer algo que podrías ser mejor si llego de una manera, pues, un poquito más recatada? Tampoco es que vaya a ser la hipocresía, digo yo, ¿verdad? Exacto. O sea, si yo soy una persona que me gusta... Alegre, jovial, espontánea, esa es mi esencia. Exacto. Incluso podría ponerme, pues, una tela que me gustan las telas un poquito más ceñidas, de repente, pues, un zapato que tenga algún... O sea, puedo ser yo, pero lo que hablamos aquí es del balance, de siempre cuidar esos detalles cuando estoy, tal vez, pasándome de la línea, de lo que es la sobriedad y demás, pero siendo exactamente auténtica. Porque de repente si dicen, esta ni habló, porque eso pasa también, no solamente es a la hora de visitar a alguien, es la inseguridad, a veces qué digo, qué temas toco. Y yo trabajo muchísimo con clientes en la parte de cómo entablar una conversación, de cómo sentirnos más seguros, más tranquilos, porque todo eso se nota, ¿verdad? Claro. Pero empecemos por lo menos con la vestimenta, crear una buena impresión de cuando llegamos, pues, ya tenemos ganado un 93% y ya después me preocupo el 7% de lo que voy a decir. Entonces, es una buena manera de iniciar con prendas que tengan un balance apropiado, una armonía apropiada, que no muestren demasiado. Otra de las cosas importantes también es pensar al lugar en el que me están invitando, entonces, si es una cena más formal o si es un almuerzo, tampoco voy a llegar demasiado formal. Voy a procurar no llevar colores tan oscuros para crear también conversación. Cada color, pues, crea conversaciones diferentes y a partir de ahí también puedo mostrar eso. ¿Qué también tendría que hacer? Preguntar un poco cómo es, cómo es tu mamá. Sí, de repente no la conozco para nada, pero ya de repente, pues, puedo haber escuchado mucho de ella. Sí, mire, mi mamá es una mujer de hogar, es una señora que sea… Y funciona igual para ellos. Para ellos, claro. Así ellos van a ir a la casa de la mamá de la novia. Exacto. Ahora, siempre yo hago esta… Pobrecito, los suegros. Los suegros también están en la… No los tomamos en cuenta, ¿verdad? Sí. Pero, pues, por lo general pensaríamos que el suegros es más condescendiente y no va a estar tan al tanto del detalle. Pero vea qué importante. Si lo vemos de parte… Los suegros siempre son más con las hijas y las suegras con los hijos, ¿verdad? Siempre va como por esa línea. Si lo pensamos así, si pensamos en un suegro que ve que de repente, pues, llega el novio, pues, a conocer a los papás, ¿qué esperaría el suegro? Entonces, ahí empezamos, el suegro espera un poco más de seriedad, de un joven ubicado, de una persona ubicada, seria, que quiere algo que realmente vaya… Pero no se va a estar fijando tanto en la ropa. El suegro se va a fijar cómo trata a la hija, cómo trata… Pero, por ejemplo, uno dice, no se va a fijar en la ropa porque los hombres no ven tanta ropa. Mentira. Resulta que si el chico llegó con el pantalón roto, estaba totalmente abajo. Y yo sigo con los tenis, los tenis sucios. Los tenis sucios, el cabello no se lo arregló, un suéter ahí que tiene polilla. O sea, todo eso, entonces, de repente… Pelusa, perdón. Todo eso, entonces, de repente, diciendo, pero este me transmite, aunque no lo sea, una imagen de vagabundo. Y yo no quiero eso para mi hija. Y quizá no lo sea jamás, y es el hombre aquel que se esfuerza, que tiene su buen trabajo y demás, pero es la imagen que está… No, no se preocupó por ese momento. Entonces, también cuenta todo lo que me pongo. Aquí no hablamos de marcas, aquí no hablamos de gastar demasiado dinero, hablamos de que las prendas estén bien cuidadas, de que sea una prenda apropiada también para la ocasión, de que si queremos crear conversación, agreguemos color, de que si queremos, por ejemplo, causar una impresión positiva, pues evitemos la parte del poco aliño y la parte también de abusar de la sensualidad. Bueno, ya nos fuimos a los suegros, pero no hemos conocido al novio todavía. ¿Cómo se llama? Y esa primera cita, porque a veces digamos que queremos que este hombre vea todo lo que hay aquí, o sea, que lo vea todo el tico entero. Que quiera volver. Ah, no, no, y que quiera meter mano y todo lo demás. Pero ahora las relaciones se dan muy, como muy rápido, ¿verdad? Muy aceleradas. Tienen otro tipo de, como de ritmo. Entonces, pero esa es la realidad, así son. Claro. Entonces llegamos a conocer a una persona cuando ya inclusive hemos hablado de muchas cosas, tal vez en WhatsApp o en las redes o lo que sea. Y entonces ya como que llevamos algo de avanzado y ya nos hemos visto inclusive por la webcam y todo lo que sea. Entonces, esa primera cita como que ya sentimos que conocemos a esa persona, pero no deja de ser importante. Claro, por supuesto. ¿Qué es el código ahí? Siempre la conexión física va a estar por encima de cualquier otro video o WhatsApp que tengamos. O sea, y ahí empezamos a conocer un montón de cosas más. Y ahí tenés que meterle el perfume. Claro. En esa primera cita, en todas. Claro. Entonces, ¿qué podemos jugar? Podemos jugar con buenos accesorios también. Yo tengo aquí una amiguita que vino a asistirnos. Bueno, Jocelyn está aquí con nosotros y me ha servido de guatera porque yo soy como si fuera. Yo también. Como si fuera. Este tema es. Pero he tomado agua y agua. Entonces, qué importante. Acceso, es decir, primero ser auténticos, ser nosotros mismos, por supuesto. Siempre que nosotros mismos en la mejor versión. Es que estamos nosotros mismos en la peor versión. No. Nosotros mismos en la mejor versión. ¿Y cómo lo hago? Por supuesto, con un buen cabello bien arreglado, con un buen maquillaje. Las uñas comunican un montón. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, llegué con las uñas sucias. Los hombres. Vean cómo comunica todo esto. De repente, pues lindísimo por WhatsApp. La voz divina. Hablábamos. Lo veía. Y el cabello con grasa y huele mal. O las uñas mal cuidadas o comidas o con muñeros. Y todo eso diríamos, bueno, ¿qué superficiales? No, no es ser superficial. Es que resulta que nosotros tenemos algo en el cerebro que se llama el efecto halo. Que quiere decir que cuando vemos una característica, seguimos agregándole más. Entonces, si yo veo unas uñas así, yo no solo me quedo en esa característica. Pienso, no, debe ser descuidado en todo. Y la verdad es que mi perfil no es buscarme una persona descuidada, despreocupada. Y eso me vende la idea. Entonces, es ahí donde tengo que cuidar esos pequeños detalles. Detalles, por ejemplo, con la ropa limpia. Eso es súper importante. Bien aplanchada porque me hace pensar que es cuidadoso. Que llegó exactamente preparado. Es terrible, de verdad. Cuando llega una persona con una camisa, que yo creo que estaba hecho un puño. No puede ser. Uno que piensa. Y la sacó. Exacto. La sacaste de ahí y te la pusiste. Llena de arrugas. Llena de arrugas. Entonces, lo que yo pensaría es, bueno, primero, ni siquiera se preocupó por arreglarse para venir a conocerme. Claro. Después, debe ser desordenado y cochino porque, o sea, eso no me gusta. Claro. ¿Verdad? Sí, lo extendemos a todas las áreas de su vida. Empezamos a pensar, bueno, no quería ni venir. Seguro, quién sabe, le tomó de sorpresa. No lo tenía planificado. Y yo tanto que me, y de repente llegué yo, ¿verdad? Súper bien el trabajo todo el día. Como un principito o como una princesita. Claro. Entonces, ¿cómo me siento? Y volvemos a la frase del inicio, ¿verdad? Eso es respeto hacia el otro. El otro que quiero, que vamos a conectar hoy, pues debería también verme de la mejor manera y que saqué mi tiempo. Entonces, todas estas cosas me pueden perjudicar el mensaje que quiero transmitir. ¿Qué otra cosa debería pensar? Bueno, los jeans en el... Oye, estoy hablando mucho de hombres, ¿viste? Le di buen énfasis a los hombres que a veces los dejamos por ahí. Pero vean, un jeans que tiene como 50 usos y nunca el va lavado. Pero, no, 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 y no, es el jamás, nunca, jamás. Entonces, ¿qué pasa? Eso también me da otra idea. Y alguien te diría, alguien que nos está escuchando debe decir, ay, pero es que un jeans recién lavado está apretado, ¿cómo se llama? Duro o lo que sea. Bueno, ahí está la planificación. En cambio, uno, que una, dos o tres puestas, este, está más sueltito, ¿verdad? Claro. Claro, tres puestas, dos o tres puestas, no 50, ¿verdad? Claro, y si, pues si yo sé que tengo la cita el viernes, pues lo lavo, no sé, el lunes. Y me lo pongo todos los, todos los dos días que faltan para que ese día quede muy bien. Es planificación, definitivamente. Sí, sí, sí. Es que a veces somos dejados, ¿verdad? Es como la palabra tica que a veces va muy bien, va muy bien con algún tipo de persona. A mí me encanta que estés hablando de jeans, porque mi siguiente pregunta iba más en la línea de las personas que tienen este código muy informal. Y en realidad hay muchas personas que se ponen debajo de esa sombrilla, ¿verdad? Con el tema de que es mi estilo y así soy yo y es como yo, inclusive tienen trabajos que les permiten ese tipo de atuendo y trabajan, no sé, en call centers o en alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, no tienen que estar preocupados tanto por ropa formal. Claro. ¿Cómo pueden, por ejemplo, con este estilo que tienen, agregarle, vos hablas de dos, tres piezas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que comprar? ¿Qué se les puede agregar a ese estilo desenfadadito como informal? Claro. ¿Verdad? Para que también puedan presentarse acorde a ciertos eventos. Porque seguir tal vez en la misma línea de su estilo natural, pero haciendo ciertos ajustes. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el jeans, el jeans que me queda, que parece que era tres tallas menos, o el jeans que tengo cuatro tallas más porque me queda enorme. Entonces, no es lo mismo el jeans perfecto, que sea mi talla, que tenga el ajuste correcto, a esos otros. Y ese jeans que tengo para eventos especiales, o sea, no el que me pongo todos los días y he lavado X. Me decía un cliente cuando fui a revisar el guardarropa, Luisina, este jeans lo puedo usar. Y yo, ¿para qué? Si ya lo había sacado, ¿verdad? ¿Para qué? No, 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 yo digo como para arreglar el techo o algo así. Y le digo, bueno, solamente para eso. De repente me dice, y no sé, tal vez salir con mi familia al cine. Hágame el favor y déme ese jeans nunca más. Porque si nosotros tenemos un jeans de los... Sí, porque se lo iba a poner. Claro, por supuesto. Si nosotros dejamos la pieza ahí, volverá. Es así como un imán, ¿verdad? Sí. Como que tiene vida propia. Y nos lo volvemos a poner y no tomamos conciencia de lo que está transmitiendo esa prenda. Entonces, ¿qué tenemos que tener exactamente? Hacer la diferenciación del día a día y tener un jeans que me sirva para estos eventos un poquito más formales o que tengan, digamos, un código pues un poquito más especial. Y entonces a esa yo le puedo agregar pues hasta una t-shirt. Cuando yo le agrego una t-shirt y le pongo un blazer, ya yo lo cambié completamente. Lo hago diferente ese look. Le puedo poner incluso al jeans unos mocacines en vez de unos teos, unos tenis. Para mí eso hace una grandísima diferencia. Y ya lo elevamos completamente. Ojo. Como podrás ver, yo tengo una especial fijación con los zapatos, ¿verdad? O sea, para mí en los hombres los zapatos son... Bueno, en los hombres y en las mujeres, pero los zapatos hacen una gran diferencia. Tienen muchísimo que ver. Ahora, también el hombre peca mucho y hay que tener cuidado de que se ponen un jeans y se ponen el zapato ejecutivo de traje formal. Lo he visto y digo, me muero. ¿Por qué? Entonces parece aquel hombre que no se sabe si va o viene, ¿verdad? Si va para el evento formal o va para el casual. ¿Por qué? Porque es una combinación que tiene una distancia muy grande entre una prenda informal y la... Fuera la diferencia. Bueno, entonces hablemos de los zapatos, por ejemplo. De que, señores, ustedes no me pueden decir hoy que no estamos hablando de ustedes. Hoy es para ustedes completamente. Exactamente. Bueno, una cosa son los tenis, ¿verdad? O sea, que ya es el zapato informal. Después hay un zapato intermedio que es como los... Está el mocasín, que puede ser sin cordón, que es el más informal, que se puede utilizar incluso con pantaloneta, que se ve muy bien, pero se puede usar también con jeans. Está después el zapato que es más derbi, que este tipo de zapato también funciona con pantalones, digamos, más de algodón. Estos que son, digamos, tipo chino, se le llama al pantalón, que es el que le sigue al jeans, por ejemplo. Son como caquis. Exactamente. Y después está el pantalón también, perdón, el zapato que es el lockford, que ya se usa más para lo que son trajes y más formales. Entonces, ahí es donde incluso puedo utilizar, el hombre puede utilizar con jeans una bota y se ve excelente, se ve súper bien. Le cambiamos totalmente el aspecto a ese jeans. ¿Cómo lo puedo cambiar también? Dependiendo hasta la faja cuenta. Una faja donde uno dice, Dios mío, esta faja es una faja que tal vez no combina o es una faja demasiado grande o es aquella hebilla demasiado grande que no va, digamos, con el atuendo. Puedo hacerlo completamente diferente. O hasta con una camisa. Ya cambio la camiseta y le pongo una camisa mucho más formal. Puedo arrollar las manguitas. Puede tener algunos cuadritos. Ya yo hice todo el look. Ya me lo imaginé. Y entonces esto definitivamente que cambia, cambia el aspecto. Y cómo me gusta a mí cuando inicio un proceso. Yo disfruto mucho los procesos de asesoría masculina porque exactamente el hombre conoce un poco menos que la mujer. La mujer investiga un poco más. Y entonces me encanta porque podemos exactamente con un corte de cabello, con un peinado diferente hacer que esa prenda se vea y luzca totalmente diferente. Entonces son como pequeñas cosas y cambios. Ahora, el que más se atreve le puede agregar una pashmina, por ejemplo. Los hombres pueden hacer eso. ¿Por qué no? Agregar, por ejemplo, un zapato que tenga algún color como azul que se está usando mucho o alguno que tiene, digamos, algún color camelida. Elevar un poquito. Acabo de terminar un proceso con tres hermanos y lo disfruté muchísimo porque ellos se veían al espejo y decían, wow, no puede ser que yo estaba aquí todo este tiempo, ¿verdad? Porque de un momento, pues uno era gerente de la compañía y él decía, y cuando llegaba un cliente decía, y el gerente, ¿verdad? Porque claro, él era el que menos, pues parecía lo que estaba vendiendo. Entonces, definitivamente la ropa ayuda, ayuda un montón a proyectarnos. Y nosotras, las mujeres, híjole, Dios mío, ya tenemos que… No puede ser. Silvia, no puede ser. Sí. Ay, qué horror. Bueno, este es un tema que da para más y para otros programas que seguir porque este sí está… Imagínense que no tocamos los códigos sociales, etiqueta formal, rigurosa, cuando uso… Pero seguimos, Virginia, sigámoslo, sigámoslo, porque sí me parece muy interesante que conozcamos sobre códigos y sobre todo lo que implica tener este conocimiento que cada quien le va a impregnar su sello personal y cada quien va, pero teniendo esta información podemos lograr definitivamente causar una mejor impresión. ¿Dónde te pueden encontrar? Te pueden encontrar en mis redes como el Virginia Campos, asesora de imagen, tanto en Facebook como en Instagram, así también está la página web, ahí están todos los programas también de asesoría de imagen y también al 2505-5408, al teléfono, invitarlos también al curso de color, Silvia, que usted tiene pendiente hacer esa tarea, curso de color el primero de junio en el Trip Savannah, entonces ya estamos pues… Ahí te pueden llamar y pedir información 0554-08, o igual en las redes, siempre estoy ahí dispuesta a contestar todas las preguntas que tengan, encantada. Bueno, pues me encanta que estemos juntas y que tengamos tarea, porque nos quedan varios programas para poder pues dar toda esta información, mil gracias, de verdad. Un placer, encantada. Gracias, y se fue el tiempo volando. Sí. Y recuerden como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. La música, pero tu chico, no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party. Te irá a tus pasos, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la Rumba y Romance. Y son valerías, otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Yo quiero ver como ella los menea. Vuelve ese pulmongero. Es una oficina cuando baila. Educación sexual, amor, desamor, soledad Los temas más importantes de la relación en pareja Y la vida cotidiana Tratado de manera objetiva y profesional De lunes a viernes a las 9 de la noche Como dice Silvia Por Teletica Radio 91.5 FM Generamos conversación Gracias por ver el video